AUSPICIO DEL GRUPO DIGAMMA En la confianza o desconfianza que hay en la inversión inmobiliaria. Antonio, como siempre, un placer recibirte en nuestro programa. Muchas gracias, César. Miguel Ángel, gracias por la invitación. Bueno, un reciente informe de Escuchambán hace pocas semanas proyecta un mejor panorama, por lo menos en la confianza del sector inmobiliario, mejores condiciones económicas que podrían impulsar la venta de viviendas. Quería que nos des tu perspectiva de cómo se ha comportado el sector en el primer trimestre y si coincides en la proyección que tiene Escuchambán. Correcto. El fin de año del 23 no fue lo mejor que se hubiera podido esperar. La rotación de ventas no tuvo el nivel adecuado. Empezó algo mejor en enero, febrero, no tanto. Marzo repuntó. De manera que te puedo decir que el primer trimestre del año 24 ha sido de regular a mejor. Ahí hay, digamos, entusiasmo por parte nuestra, que de hecho sea paso nunca lo perdemos en el sector. Y tendríamos de cara a eso, me preguntabas cuáles serían un poco las proyecciones para el año 2024. Entonces, estamos empezando de esta manera y creo que hay que ver varias variables, ¿no? ¿Cuáles son? Y que pueden ser eventualmente contradictorias, ¿no? Estamos hablando que estamos comenzando de una manera lenta pero yendo mejor en materia de números, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una es que hay una secuela económica que procede de la administración del Estado anterior, ¿no? Que se está sintiendo ahora, producto de que hubo muy mal manejo y hasta yo creo en forma contraria al desarrollo de los proyectos mineros que como sabemos en el Perú es la principal... Con actos de corrupción además, ¿no? Con actos de corrupción, con un abierto ataque a las empresas mineras, entonces lo cual lamentamos. Felizmente esa etapa negra ya ha pasado, ¿no? Hoy en día, sin embargo, tenemos que reconocer que esta actividad es muy importante, por supuesto, como decía, tiene un efecto cascada en la economía, ¿no? Si a la minería le va bien, al resto del Perú le va bien, ¿no? Porque esto va a todos los niveles y estratos. En esa línea, digamos, si bien los ataques cesaron, ¿no? Antes habían proyectos 10, 15, 20 mil millones de dólares al año. Hoy en día vemos que hay 5 mil. 5 mil para temas de ampliaciones, ¿no? Entonces, producto de que no se están dando las señales del caso que son percibidas por los inversionistas en todos los sectores, como es en el caso inmobiliario. No hay una predictibilidad, ¿no? Esto nos lleva, digamos, a analizar cuáles son esas variables que pueden influir. Número uno, tienes una menor disponibilidad de liquidez en el mercado. Número dos, hace poco, como consecuencia de una serie de eventos que han ocurrido de desmanejo político y también en parte económico, digamos, se ha degradado el grado de inversión que tiene el Perú a nivel internacional. Esto, la inmediata respuesta es la elevación de las tasas de interés cuando hay alguna solicitud de fondeo por parte de alguna entidad de este país. En cristiano, suben los intereses. Sí, pues. Por otro lado, digamos, también me preguntabas, está el tema de los municipios, ¿no? Sí, justo, Antonio, queríamos abordar ese tema, ¿no? Bueno, ¿cómo va este problema con algunos municipios denominados de la Lima Top, ¿no? En la cual, pues, hay cambio de normas, modificación de ordenanzas y también, pues, que no les permiten construir edificios de viviendas de interés social. ¿Han podido reunirse con las municipalidades? ¿Han podido zanjar este asunto? Bueno, sí, les comento, ¿no? No solamente en nuestro gremio existe el denominado Comité Intergremial, donde tiene la presentatividad de Capeco, ACI y ADI, ¿no? Entonces, de una manera consensuada analizamos problemas como este, por ejemplo. Entonces, nos hemos venido reuniendo y también han tenido iniciativas similares en el Ministerio de Vivienda para explicarles a los alcaldes de Lima cuál es el origen de esto, que es la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional por un asunto de, digamos, de competencia, ¿no? Que interpusieron algunas municipalidades. Entonces, primero hay que tener en cuenta que la autoridad nacional es el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y después vienen las interpretaciones de las municipalidades distritales. En este caso, coordinamos con la Municipalidad de Lima, en primer lugar, para que ellos orienten a las municipalidades distritales, porque es Lima la que tiene que regir a través de las ordenanzas correspondientes, ¿no? Complementariamente, como decía, nos hemos venido reuniendo con estas municipalidades para explicarles un poco cuál es el alcance, ¿no? De este fallo del TC, donde cinco puntos realmente a tres puntos le dieron la razón, llamémoslo así, al Ministerio de Vivienda. Y en dos partes, una era la zonificación y la otra la densidad y las alturas, le dieron la razón a los municipios, lo cual me parece que está perfecto, ¿no? Ellos tienen que decir, ok, en esta parte del distrito vamos a hacer vivienda social de tantos pisos, ¿no? Eso nadie lo discute, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es decir, no, aquí no, porque existe la ordenanza 3, que dice que en ciertos sectores de la ciudad de determinado distrito no se puede hacer vivienda social. El fallo del TC es muy claro en ese aspecto y nos dice que hay que hacer vivienda social en todos los distritos de Lima. Antonio, finalmente ustedes van a organizar un evento dentro de algunas semanas, que es el Expo Real Estate 2024. ¿Podrías darnos mayores detalles de este evento? Muchas gracias por la pregunta, Miguel. Efectivamente, estamos haciendo lo que denominamos la Expo Real Estate para este año 2024, que es el evento inmobiliario más importante en el país, ¿no? Esto va a reunir a las empresas más importantes, tanto del mercado nacional como internacional. Esto se va a llevar a cabo los días 29 y 30 de mayo en el Hotel Country Club. Es importante porque va a haber una presentación de más de 80 speakers y de 10 países diferentes, entre los que están empresarios, funcionarios, exfuncionarios públicos, ministros, ministros de finanzas, etc. Y también un punto muy importante a destacar, perdón, es de que se va a hacer la presentación durante el evento de un estudio elaborado conjuntamente con GRADE que se llama Cuantificación y Caracterización de la Autoconstrucción en el Perú. El estudio anterior se ha tomado como referencia en el Ministerio de Vivienda y en distintas entidades del Estado como algo representativo del sector en base a un análisis muy detallado, ¿no? Y ya para cerrar rápidamente, te cuento que los ejes temáticos van a ser temas referentes a economía, ¿no? Vamos a tener varios ministros, vamos a tener también a las autoridades de Costco, Shipping y al alcalde de Chancay para que nos hablen del puerto de Chancay que podía estar tan en boga y las repercusiones que pueden haber desde el punto de vista inmobiliario. También vamos a tener una propuesta, porque siempre hablamos de presupuesto o falta del mismo para lo que es el Fondo de Vivienda, estamos proponiendo un financiamiento habitacional, una ley de financiamiento habitacional conjuntamente con los otros gremios, en un estudio basado en un estudio de apoyo consultoría. ¿Es un evento abierto? ¿Cómo se registra la gente para participar? Es un evento abierto, ¿no? Eventualmente se pueden comprar las entradas por Teleticket o Joinus, ¿no? Y pueden acceder, como ven, hay muchos temas, todos relativos al sector inmobiliario, que van a ser de mucho interés. Estamos seguros del éxito del mismo. Muchas gracias, Antonio, como siempre, por estar con nosotros aquí en Perú Construyo. Te tendremos en una próxima oportunidad, de repente evaluando el resultado también de este encuentro que nos has mencionado. Antonio Amico, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Sadi, estuvo con nosotros. Y a propósito, no se olvide usted de anunciar siempre en nuestra revista Perú Construye. Multiplique su participación en el mercado inmobiliario, presentando su anuncio en nuestra publicación, la más especializada y la más directa que va a todo el sector inmobiliario. Perú Construye. Bien, Miguel, vamos a ponerle fin al programa. Creo que ha sido bastante rico en cuanto a la conversación que hemos tenido con Antonio Amico y esperemos que el encuentro que él ha anunciado sea todo un éxito. Nos despedimos y no se olvide usted de siempre sintonizar Rumbo Minero y Perú Construye a través de esta señal. Nos vemos la próxima semana. Gracias.